Música Hey que onda amigos como estan? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy ya estamos pues ya oscureciendo Aquí se puede ver que ya estamos anocheciendo Pero en donde estoy el dia de hoy En Instinto Driver Pero que hay en Instinto Driver Un lugar super chingon donde los sueños se hacen En realidad donde se fabrican los sueños Estamos en VDG Building Dreams Garage Y vean lo que tenemos aquí Bueno atrás mio Una bonita Porsche Cayenne Que se le esta poniendo su wrap en naranja satinado Vean bien que tenemos aquí atrás Obviamente mi bonito Dominar Pero antes de comenzar el video de hoy Quiero mostrarles algo Tal vez se les haga conocido esta motocicleta Y vean amigos como quedo esta bonita Dominar 400 Con este Acid Lime Quedo muy muy bonita Y con sus delineados en tambien color verde Verde fosfo Pero se les hace conocida Si se les hace conocida Es la Dominar que tambien teniamos nosotros aqui en el canal Ya no es nuestra Pero pues quedo en muy muy buenas manos Si recuerdan Era negra con detalles en amarillos Que se las pusimos con el buen Sugus En estos detallitos Pues quedo muy muy bien con este super vinil Quedo muy muy bonito Y tambien ya tiene puesto pues El tema de este video Que son estos reflejantes Que estos detalles levantan bastante Una motocicleta Porque hacen como un efecto optico Muy muy padre Y que se le va a hacer a la Dominar El dia de hoy Pues ya saben que tiene su bonito color Nardo Purple Pero siento que le hace falta Un poquito de flow Aqui en los rines Ya estan limpiecitos Asi que le vamos a poner unos reflejantes En un color tambien particular Para que haga juego Y se vea muy muy padre Asi que pues vamos a comenzar amigos Al dia siguiente Entonces este es el color Que los chicos de BDG Le van a poner a la Dominar Ya estan limpiando la superficie Ahorita les voy a mostrar El proceso Y mostramos La motocicleta ya Por fin terminada A mi me gustan mucho Los reflejantes O los stickers de Rin Tambien estaba pensando En ponerle unos tire stickers Ahorita les voy a enseñar La moto de mi amigo Dave Que ya tiene tire stickers Pero no se Siento que esta un poquito Ya estaría un poco cargada Entonces con los reflejantes Va a ver muy muy bien Me gusta mucho El efecto óptico Que hacen este Pues estas cintitas Realmente es un detalle Muy muy pequeño Podria decirse que minúsculo Pero que hace una gran Gran diferencia En una motocicleta Pues vamos a ver Como montan los reflejantes ¡Suscríbete! 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 wow, me gusta, me encanta pero como decía David hace rato me gusta, pero me asusta creo que esa es la intención de de todo esto, que se vea acá diferente, que llame la atención, la neta me gusta mucho el contraste del morado con el rosa, me gusta, me gusta como va quedando, hubiera visto mi primera impresión, fue muy buena en serio, si está muy muy cool obviamente Dave se está encargando del diseño, pero vamos a preguntarle el que opina, porque la de él si se ve muy ruda, muy acá y la mía es como la contraparte totalmente, vean ya le acaba de meter sus letras de caucho que se ven muy bien, este Acid Lime somos el equipo marcatextos, yo creo porque este es Acid Lime verde marcatextos y el mío es el marcatexto rosa, amigo, que opinas de esta moto no sé como llamarla ahorita, la motomami, la bichota no sé, que opinas yo pienso que hay que dejarle de tener miedo a los colores, que desde que te dije le quiero meter rosa, le quiero meter rosa y tú, no, no estoy seguro yo quería blanco, pero se ve bien, se ve bien exacto, pero el rosa toque de 10, toque de 10 porque hace juego con la perlita morada que traes, amigo, entonces yo siento que se ve bastante bien la verdad, hace rato hasta se me iban a salir las lágrimas porque desde que estoy en este mundo del motociclismo desde que veo los videos del Juca y ahí conocí por primera vez este bonito material llamado vinil wrap pues dije, algún día voy a tenerlo en alguna de mis motocicletas y pues ya verlo ahí materializado gracias a estos muchachos de BDG la neta se rifan o sea, me gusta mucho o sea, si ya pudiera dejarla así para siempre yo creo que sí dejaría este tono me gusta mucho aunque no era fan del morado me gusta y estos detalles ya como les había comentado los detalles en los rines siempre levantan muy muy chido wow ha llegado a su final este video la verdad yo estoy muy contento con el resultado wow, en serio vengan con los chicos de Building Dream si quieren algo alocado como esto este color pero si quieren algo un poquito más obrio pues también pueden utilizar este gris con verde al principio de este video pudieron ver que había una Porsche Cayenne en estos momentos están haciendo audio para esta bonita AMG es una camioneta le están poniendo un sistema de audio pues mucho más potente se han hecho muchos muchos trabajos se los estoy poniendo aquí y pues la verdad yo estoy muy agradecido con estos muchachos porque literalmente hacen honor a su nombre Building Dreams Garage construyendo sueños garage y pues eso ha sido todo amigos wow yo estoy muy muy contento la verdad este año que viene 2023 promete mucho con la motocicleta no sé si le haga más cosas pero creo que así como está me gusta no sé si le mete otros accesorios ya veremos con el tiempo dale like a este video si te gustó si te gustó este color si piensas igual que yo que hay que romper el estereotipo de que los hombres no podemos usar rosa dale like y compártelo con un amigo para que conozca este color tal vez no conocía que existía el Nardo Purple o reflejantes en rosas o si quiere poner su motocicleta tuniada así linchida o su carro también lo para que conozca a BDG y vea todo lo que se le puede hacer a su auto o motocicleta bien no olvides seguirme en mis redes sociales que lo voy a estar dejando aquí abajito en el comentario fijado sígueme en Instagram como AndysneyCastillo ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube o TikTok qué cosas estamos haciendo de qué color estoy poniendo mi motocicleta etcétera etcétera ahí me encuentras como AndysneyCastillo también pásate al antes mencionado hermoso bonito TikTok ahí también me encuentras como AndysneyCastillo ahí subimos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas también no olvides pasarte a la página de Facebook ahí subimos videos que ya viste aquí en YouTube pero los puedes volver a ver en Facebook ahí me encuentras como AndysneyCastillo7 y bueno amigos por mi parte eso ha sido todo por la parte de la bonita Dominar que creo que ya le cambiaron el nombre a la Motomami también ha sido todo por parte de David está allá atrás también ha sido todo yo soy AndysneyCastillo y nos vemos hasta el próximo video chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!